Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Es tu amor, ya te me asusta Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Es tu amor, ya te me asusta Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo tras de ti Y borra el historial cuando te busco También soy yo el que te llamen oculto Que mi sonrisa está ensayada al igual que mi mirada Por dentro estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío que amore Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Y sigues clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Estas lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, tan clavadito que amore Tan clavadito que amore Tan clavadito que duele Estar lejos de ti me asusta Y se ve clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadito que duele Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y se ve clavadito que duele Y se ve clavadito